Ya vamos aquí, esto es que, ¿verdad? Por mi valle, vamos a buscar por el centro Vamos a pasar por la estación de bomberos de Jumbo A ver Iba avanzando aquí por por mi valle Vamos a ver centro vía Y aquí vamos derechito Hermoso, acá vamos llegando por el valle Miren las calles donde las han ido arreglando Miren, han ido arreglando ya poco a poco los baches Se han ido tapando Adiós vecinos Con la camiseta de la selección Colombia Ahí juega Colombia, ¿no? Ahí juega Colombia y que hagan fuerza con Panamá Esta es la camiseta acá desde Jumbo, Valle del Cauca Capital industrial del Valle del Cauca A ver por aquí Colegio Mayor del Mundo, vea Uno de los más emblemáticos de Jumbo Y vamos a llegar al supermercado Belalcázar También seguimos avanzando Buscando el centro de Jumbo El centro de Jumbo ¿Cuánto llevamos de grabación? Aquí, vea la pista aquí donde arregla la moto, vea Sácanlos Él lo pasó, él lo pasó, él lo pasó, él lo pasó Si vio ver que nos atravesó este Jumbo Hay que poner mucho cuidado, hacer los pares Porque el que traigan el pares nos pueden acelerar Vamos aquí ya, hacia arriba a Buenos Aires Véa, ya la toma allá a Buenos Aires Buenos Aires La parte alta del municipio de Jumbo Nosotros vamos por la parte de abajo Bueno, ya aquí cortamos la entrada